Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, me presento, mi nombre es Silvia, bienvenidos una vez más. Hoy les tengo un video donde les voy a dar unas ideas para deshacerse de las cositas que no necesitamos, chicas. Esto lo tenemos que hacer constantemente, por lo menos dos veces en la semana o una vez al mes. Agárrate una canastita. Yo tengo esta canasta, puedes agarrarte cualquier canasta de la ropa, una cubeta. Yo no sé lo que tú tengas a la mano, pero algo en lo que tú vas a echar cosas. Y en esto no se trata de agarrar como las cosas grandes, vamos a ir por cositas pequeñas, pero que tú realmente sabes que no las necesitas más en tu vida. Todos tenemos por ahí cositas que realmente ya no necesitamos. Y en este video yo voy caminando con ustedes o guiándolas para que vean lo que yo ya no necesito y ustedes también se motiven. Espero les guste y disfruten el video, chicas. Bueno, mis reinas hermosas, comenzamos. Lo primero, chicas, tengo la costumbre de guardar las calcetas porque no sé si les pasa a ustedes, pero siempre me hace falta una y guardo por unos días, las estoy guardando para cuando vuelvo a lavar con la ilusión de que las encuentre. Y por favor, si ven ese ratero de calcetas, por favor mándenmelo para acá. No sé si les pasa a ustedes, pero las calcetas es un problema que las guardo, las guardo. Llega el momento en que digo no más, es hora de tirarlos. Otra cosa también, chicas, que yo me pasa a mí, no sé si a todas, a veces nos terminamos el champú. Ahí dejamos la botella, pasan dos, tres días. Así que me gusta hacer esta técnica de agarrar esta canasta, cubeta o cartón o lo que sea, una caja. Y revisar en el baño, como ahorita me están viendo, reviso si tengo este, no sé, botellas de champús vacías que ya necesito tirar. Por ejemplo, ahí en el lavabo también tenía este mousse que estaba vacío, ya tengo otro nuevo. Otra cosa que me pasa también bastante es como me mandan muchos productos para como maquillaje. Tengo la costumbre de que los pruebo y de repente nada más guardo la cajita ahí en mi maquillaje para después hacerles el video. Así que se me acumulan muchísimas cajitas como pueden ver ahí y me gusta ir y revisar todo. Esta es una manera bien fácil, chicas, para deshacernos de cosas. Y si ustedes sienten que tienen demasiado, traten, pero de verdad traten de hacerlo por lo menos dos veces al mes. Si pueden tres veces al mes sería ideal, depende que tantas cosas tú sientas que acumulas. Ahí por ejemplo también tenía guardada otra cajita de una esponjita que me mandaron apenas, no hacía mucho. También esa crema tenía dos, una tenía ya llena y la otra estaba vacía. Así que era hora de deshacerme de esas cosas, como pueden ver ahí. Como a veces les digo que hago los videos y las guardo. Pero si ustedes sienten también así que tengan cosas antes de agarrar la canasta una noche antes o en la mañana o si lo hacen al mediodía. Esto lo pueden hacer a la hora que ustedes quieran. Piensen en su mente que no necesito. Ya tú vas a ir con esa mente, te va a tomar nada de tiempo porque vas a ir derechito a hacerlo. En este video van a ver ustedes que son diferentes días porque yo junté de muchas, hice varias tomas de cosas que ya no necesitaba. Y las guardé para hacerles un video así, pero yo lo hago esto bien seguido. Ahí también yo chicas me encantan los esmaltes. Yo no ando con las uñas sin pintar por nada. Yo me las pinto tres veces a la semana. Como ustedes pueden ver en mis videos siempre las traigo pintadas. Pero tenía demasiados esmaltes. Y miren que los amo y los utilizo. Pero realmente los que ahorita me voy a deshacer no los utilizaba. Y ese es el punto de que no los utilizaba ya. Esos son los que me quedé incluso ahorita con esos pocos que quedé todavía revisé y creo que me deshice de otros dos o tres. Eso no los tiré chicas. Eso los regalé en mi trabajo. Les regalé a mi sobrina, a mis amigas porque los esmaltes estaban buenos todavía. Muchas cosas que van ahí en la caja, unas son para reciclar, otras son para regalar y otras van directamente a lo que es la basura. Pero muchas cosas como les digo, como los esmaltes o si los regalé. También las cajas. No sé si a ustedes les pasa, pero las cajas de teléfono como pueden ver ahí, cajas de juegos, cajas de zapatos. Dios mío, a veces uno las guarda. Yo no sé ni para qué las guardo, pero pasa. Y yo pienso que a todas nos pasa. Ahí teníamos yo dos cajas de teléfonos de hace como dos años o un año, probablemente, no me acuerdo. Mi esposo tenía otra, así que las eché a reciclaje. También esa caja de un juego de mi niño, de anhelito. Ahí la traía, yo no sé para qué la guardé o la guardó él. Así que es tiempo de que se va, se va y se va. Ya no más se queda aquí en la casa. Y esa es una cosa buena que hagan, porque así van a empezar a deshacerse de cosas, pero sin estar presionadas. Porque así uno luego siente la presión de que, ay, no lo quiero hacer. Pero así poquito a poco verán la diferencia. Igual en la cocina. Yo sé que tengo, yo tengo mucho la costumbre de tomar vitaminas. Siempre me estoy vitaminando. Y yo sabía que tenía vitaminas que ya no me había tomado y ahí las tenía. Esas también se van. Revisé también si tenía, por ejemplo, como latas de comida que ya estaban expiradas. También se van. Es tiempo también, así que se den el chance de revisar, como les digo, partecitas. Que ustedes digan, ok, voy a revisar ahorita de carrita rápido. Lo que encuentras a la mano, pum, lo que veas rápido. A deshacerte y es mucho más fácil. Ahí saqué unas que otras cosas que ya no me servían. Así que de ahí ya no están más aquí en la casa esas cosas. Y ahí como pueden ver, chicas, esas son las cosas pequeñas. Ya todas las cajas ya las tengo listas en el reciclaje. Las puse en otra caja más grande porque no me alcanzaba el espacio. Pero espero que les haya gustado esta idea y también ustedes lo hagan. Déjenme saber acá en los comentarios si les gustan así esta clase de videos. ¡Gracias! Bueno, mi reina hermosa, espero se hayan motivado. Y díganme ustedes aquí en los comentarios qué es las cosas que ustedes se van a deshacer inmediatamente. Quiero que me cuenten acá abajito si lo van a hacer. Se los recomiendo. Súper, súper chicas, háganlo. Por lo menos una vez al mes traten de agarrar una canastita y empezar a poner todo lo que ya no necesitas. Esto es muy diferente de la limpieza, de la organización, de la depuración. Esto es muy, muy distinto. Esas son cositas que tú sabes que ¡pum! lo voy a hacer en este ratito, en este momento. Y se va. Se va porque se va a regalar, a reciclar, a la basura, a vender o a donde se tenga que ir. Pero esto es muy independiente para que ustedes empiecen a deshacerse de cosas. Se van a ir deshaciendo de las cosas pero a la vez van a sentir como que no. Porque lo van a hacer de una manera fácil, nada complicada. Espero les haya gustado este video. Y si es así te invito a que me regales un me gusta, lo compartas y también activa la campanita. Porque les tengo pensado muchos videos de organización, decoración. Empieza así que activa la campanita. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense de muchos y recuerda que Silvia en tu vida y tú en la mía. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye. Bye, bye. Bye.